Los vecinos de la población Gómez Carreño, sobre todo los niños del sector, están muy contentos ya que después de una larga espera, ven concretado uno de sus sueños, la inauguración de una nueva y moderna multicancha. Mire, bastante tiempo, bastante tiempo, un terreno perdido que teníamos. Hoy estamos felices, estamos en un día de fiesta. Creí que recuperar un espacio cuesta mucho en Iquique. Y hoy en día hemos recuperado este espacio para nuestra comunidad, una comunidad muy grande, de sobre 4.200 habitantes, y que ha de beneficiar directamente cerca de 2.000 personas, porque tenemos tres jardines infantiles, con el lenguaje que también hace el uso de estos, y club adulto mayor, aeróbica, baby football, básquetbol. Para llevar a cabo estos trabajos de remodelación, fue importante la ayuda de la empresa privada, en este caso el aporte de la minera Doña Inés de Coyahuasi. Mire, esto nace de un proyecto que se genera en Coyahuasi de mejorar el estado de las multicanchas que existen en la mayoría de las juntas de vecinos de Iquique. Por lo tanto, había varias peticiones de distintas juntas de vecinos, y lo que hicimos fue concretarlas, y definimos un monto, y vimos con el municipio cuáles eran las que tenían mayor prioridad. Y el municipio también tenía un programa paralelo, eso fue coincidente, no fue programado, totalmente coincidente. Y a partir de ese listo, el municipio hizo cargo de alguna, nosotros de otra, y este es el resultado. Estos trabajos se hacen de común acuerdo también con los vecinos en las asambleas, de manera que ellos definen cuáles son las prioridades que tienen en el sector. Hay que mencionar también la participación de la Municipalidad de Iquique, en la entrega de esta remodelada multicancha, quienes además hicieron entrega de implementación deportiva. Esta nos estaba quedando por inaugurarla, la verdad que nos demoraba un poco en inaugurar, pero también habían algunos detalles que era necesario corregirlo, y que en el fondo, en definitiva, nosotros no la recepcionábamos hasta que quedara bien. Yo creo que estas son unos tipos multicancha que hemos implementado, que son llamativas, bonitas, que dan ganas de venir a jugar, y eso es lo importante, pero lo importante también es que esto va a servir para nuestros adultos mayores, para las dueñas de casa, para los niños, para los varones en la noche. En este lugar se lleva a cabo clases de aeróbica en las que participan las mujeres del sector, además de talleres impartidos por personal del Instituto Nacional del Deporte. Y es muy importante el rol que juega IND, porque a través de infraestructura deportiva podemos llevar a la población, a la ciudadanía, al deporte, no solamente fútbol, sino básqueto, y otras actividades, otras disciplinas deportivas. Quienes harán uso de la multicancha nos mostraron su satisfacción por la remodelación del lugar. Ya estamos muy contentos con lo que se ha hecho acá en la cancha, con Coyahuasi, todos los vecinos, el presidente es muy buena persona, él se ha esforzado mucho por esta población, quiere mucho a su población, y nosotros estamos muy contentos y lo apoyamos en todo lo que se más pueda. Estábamos contentos en la cancha porque como que duró mucho tiempo de arreglarla, porque nosotros estábamos aburridos, jugábamos en la afuera, en la calle, a veces nos rebalaban, nos caíamos en la calle con las piedras, todo eso, pero estábamos contentos por la cancha porque ahora está nueva, está todo el arco, hasta estaban los fumones, estaba todo eso, tira esto, y agradecemos que lo pudieron arreglar la cancha. Estábamos esperando este rato porque cuando jugábamos afuera, la gente nos retaba, nos decía que fuéramos a jugar a otro lado para no molestar, y que va acá porque estábamos esperando este momento para venir a jugar y a entrenar por la población. Fueron 44 millones de pesos el costo del arreglo de la cancha, un espacio que sin duda va a saber ser bien aprovechado por los niños, mujeres y adultos mayores en las diferentes actividades que se planifican realizar allí. Gracias.